la gente ya llegando acá, sardinata, estamos en el héroe de muerte bueno aquí tomamos por ahí o comemos y a descansar un poquito porque vengo es molido yo dije que con lo que venía llegando por ahí acá era a las 2 son las 2 y 15, voy a descansar hoy un ratico en el parque descansar un ratico en el parque y a ver si puedo cargar las baterías está dura man dura, yo pensé que no iba a llegar aquí estamos ya en sardinata vamos a ver que como porque hoy no tengo su number esta vez antes de llegar acá, antes de llegar como una media hora una media hora estaba eso, pura subida pura subida ya nos encontramos está haciendo eso un palo de sol pero impresionante a ver si me tomo un café allí no está haciendo eso un calor pero impresionante impresionante nos encontramos ya